Muy buenos días, hoy es octubre 17, vamos a compartir este tiempo con Dios y el tema de nuestra semana Aunque a pesar de y en medio de. Leamos Segunda de Crónicas 20.1.4 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. El resto de esta semana vamos a estar estudiando, vamos a dedicar unos días a profundizar sobre la historia de Josafat Y los pasos que llevaron a Josafat a la victoria, aunque contra él se levantaron varios ejércitos. Así como dijo David, Que perfectos son Dios y su palabra que nos permiten ver todos los aspectos y el proceso previo a la victoria. El primer momento, ese momento terrible de esa noticia que no esperábamos y que nadie quisiera recibir, a Josafat le anunciaron que venía un numeroso ejército contra él, un ejército muchas veces más grande que el de él, enemigos que se juntaron para hacerse más fuertes y acabar con él. Josafat era consciente del tamaño de sus enemigos, de la fuerza que tenían y de su incapacidad para enfrentarlos, y de cuán imposible era la idea de derrotarlos. La Biblia nos muestra que Josafat tuvo temor. Gracias a Dios por mostrarnos que eso fue lo primero que sintió Josafat, y también nos muestra lo que en medio de su temor hizo. Se postró humillado ante el Señor para consultar con él. No dice que se quejó, ni que le reclamó, ni que se puso a pelear con Dios, ni a juzgarlo. Josafat no tenía tiempo para perder y tomó una primera gran decisión, muy sabia, consultar a Dios. Y la segunda decisión sabia que tomó, en medio de la amenaza y a pesar del temor, fue pregonar ayuno y oración. Josafat pidió oración, pidió ayuda, compartió su carga con los demás, y les pidió que oraran y ayunaran y clamaran al Señor por ayuda. ¡Guau! Esto fue una estrategia maravillosa para la victoria. La unidad en oración y ayuno. No se quedó solo Josafat orando en su habitación, sino que invitó a muchos, a todos los que pudo, a hacer lo mismo. Dos decisiones muy sabias, aunque sintió temor. Humildemente se postró ante el Señor e invitó a todo el pueblo a hacer lo mismo. Orar, clamar y buscar su ayuda, la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, hoy me postro con un corazón humilde delante de tu presencia que siempre me acompaña. Reconozco que tengo temor, que no tengo con qué vencer por mí mismo, pero vengo a arrojarme en tus brazos de amor. Señor, te necesito. Necesito tu guía y tu fuerza para enfrentar esta guerra y vencer. Muéstrame a quiénes invitar a orar por mí y por mi familia. Muéstrame quiénes son mis compañeros de batalla. Muéstrame que no estoy solo. Dame la humildad, no solo para pedir tu ayuda, sino para pedir ayuda a los demás. Te pido que me guíes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reto del día. Reconoce en la presencia de Dios ese temor que tienes. Pídele que su perfecto amor eche fuera todo temor. Consulta al Señor como lo hizo Josafat. Habla con Dios acerca del ejército que viene contra ti, acerca de la guerra y acerca de las estrategias para la victoria. Escúchalo. Y el segundo reto es invitar a otras personas a orar por ti, a orar contigo. Sé honesto con respecto a lo que estás viviendo y pide ayuda. Pregona, oración y ayuno como lo hizo Josafat. Que el Señor te bendiga hoy con paz en medio de lo que sea que estés viviendo. Que el Señor coloque sobre ti hoy un manto de paz. Que puedas venir delante de Él, escuchar lo que Él tiene para decirte, las estrategias para la guerra, y que puedas caminar en esas estrategias, en obediencia y confiando que Él hará. Mil bendiciones y un abrazo. 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 Mil bendiciones y un abrazo.